Bueno, bueno, bueno gente, ¿cómo le va? Bienvenidos a un nuevo video, aquí su streamer youtuber de confianza directamente de Santiago de la Estela Argentina y bueno, hoy nos encuentra otro partido de Boquita, la verdad es que un empate, un empate con sabor a derrota porque tuvimos las mejores en el último, una mano que no se cobró porque bueno, es el equipo del poder, el equipo del Chiquitapia, pero bueno, no nos adelantamos, vamos a empezar por el principio, la verdad que Boca entró mal porque bueno, entró con una formación que no conoce, entró con mediocampistas que no conocen y que no están habituales a su puesto, Belmonte no es 8, Gary Medel es 5, pero ya no está para jugar de 5 la verdad, o por lo menos solo, no está para jugar solo de 5 y bueno, Martigani hizo lo que pudo, hoy se vio un poquito del Martigani que es con sus pases totalmente líricos y exóticos, pero como le digo, Boca mal los primeros minutos, ahí aprovecha Barracas donde viene ese golazo, nada que hacer para Chiquito Romero lamentablemente porque estaba tapado y va para el lugar donde más le queda y bueno, desde ahí se toma la batuta a los laterales de Boca, qué importantes son los laterales de Boca gente, la verdad que bueno, históricamente fueron importantes nuestros laterales, la verdad que en nuestra historia tenemos grandes laterales, pero en este equipo también, tanto Advíncula como Lautaro Blanco en el primer tiempo eran las cartas ofensivas, porque como les digo, estábamos jugando 4-3-1-2, en los cuales los tres del medio estaban pura y exclusivamente ocupando de los mediocampistas de Barracas, por ende había ese espacio por los laterales que lo aprovechaban bien Lautaro Blanco y Advíncula, más Lautaro Blanco que Advíncula, eso hay que decirlo, después también una buena bestia Merentiel que tomó la batuta también en el primer tiempo, encaraba, tiraba al centro, iba a cabecear, tiraba los cornes, sacaba los laterales, hacía absolutamente todo la bestia y bueno, así se vino el gol, pase de la bestia Blanco, Blanco para Jiménez, Jiménez un gran taco, un goleador, le tengo mucha fe a Jiménez, hay que decir eso, tengo que ser sincero con ustedes, le tengo mucha fe al goleador, al tanque, me gusta, me gusta ese tipo de nueve, pero bueno, después terminó el primer tiempo, en el segundo tiempo Boca salió muchísimo mejor a comerse la cancha con los cambios, como siempre Boca después del segundo tiempo y haciendo los ajustes necesarios, siempre vuelve otro Boca, un Boca renovado, otro equipo entra a cancha y bueno, lo tuvimos, lo tuvimos, lo tuvimos, lo tuvimos, la verdad que el Changuito Ceballo volvió a su posición natural casi, porque estaba como de extremo mediocampista y ahí hizo mucho más daño que estando de enganche, yo creo que no hay que, no es momento, no es momento de probar formaciones, creo que, bueno, igual creo que también fue por el tema de los que estaban en el Preolímpico, sea Zenón y sea Medina, recordemos que aquí ya no vuelve porque ha ejecutado su cláusula de 20 millones de dolarucos, 20 millones de dolarucos que le queda a Boca limpios, así que aquí le deseamos lo mejor al X, se ha retirado como los varones, pero bueno, seguimos, seguimos con el análisis del partido, como les digo, creo que está improvisando o probando formaciones nuevas, por el que, bueno, no está Zenón y no está Medina, que son piezas importantes también de este equipo, creo que ya vuelven para la otra semana, así que hay una gran noticia ahí, vuelve el fútbol, vuelves en Zenón, vuelves en Dios, o espero que se saquen el chip de la selección argentina, y no hablo de la selección argentina, sino el chip de Mascherano, por favor, el chip perdedor de ese vago, pero bueno, como les digo, Boca intentó por todos los medios, por todos los ámbitos posibles hoy de meter un gol, no se pudo, hizo una atajada genial el arquero de Barraca Central, y la verdad que a priori era un injusto empate, porque obviamente Boca está jugando de local, lo sabe a poco, etcétera, etcétera, y después entra Chiquitapia Junior, en el cual empareja un poco el partido con Barraca Central, Boca es cansado, Barraca Central empieza a agarrar a la pelota, y ahí nos preocupan un poquito, con dos, tres contras, así que casi nos clavan, una que saca al Chiquito Romero al último, qué pelotón que ha sacado, y bueno, a priori el empate justo, Barraca ha tenido sus 30 minutos de dominio, después el resto ha sido de Boca, pero no ha sabido aprovechar, así que así es el fútbol, hay que seguir, ahora que venga el que sigue, Boca va a contar con todo su plantel ya, hasta el mismo Anselmino creo, así que Boca va a tener disposición a todo el mundo, hay que decir algo también, y esto lo quiero mencionar de una forma seria, qué pasa con los lesionados hermano, o sea, por qué Marcos Rojo y Cabón, yo se le da, yo entiendo, yo entiendo, pero, y el preparador físico, por qué no ve eso, o sea, cómo puede ser que juegue un partido, un partido no, dos partidos, dos partidos no, tres partidos, tres partidos no, o sea, todo bien, todo bien, pero no puede estar pasando eso en Boca, digamos, y estamos hablando de Marcos Rojo y Cabón, y no estamos hablando de Juancito y Menguito, estoy diciendo sobre Marcos Rojo y Cabón, así que, como le digo, hay que ver eso, hay que ver el preparador físico, hay que ver cómo se gestionan las cargas, porque necesitamos que esos jugadores estén en todos los partidos, así que bueno gente, hasta aquí termina el video, ya saben, si les gusta comenten, si no les gusta también, suscríbanse, denle like, activen la campanita, y nos vemos en el próximo video, bye. con te partiró paesi che non ho mai venduto e vissuto con